hola bendiciones como están aquí vamos a entrar a la walmart que vamos a comprar un filtro para el aire acondicionado en nuestra casa porque ustedes saben que hay que cambiarlo cada tres meses y pues aquí les voy a compartir lo que sería una recetita de pasta miren con tomate queso cheddar romero y pues ajo y esto lo vamos a estar metiendo lo que sería en el horno este es el queso que estoy utilizando y miren le voy a estar poniendo también lo que sería aceite de oliva y sal y aquí tengo lo que sería la pasta la tengo cocinando y pues lo que sería el tomate y todo eso lo vamos a poner en el horno miren aquí ya lo saqué por 20 minutos y esta pasta lo vamos a estar triturando con este triturador de mano miren así este estilo y luego le vamos a estar poniendo lo que sería este tipo de carne y lo vamos a poner lo que sería la pasta esta pasta quedó muy deliciosa porque no tiene no tiene conservantes y pues esté muy deliciosa y también le voy a compartir este tipo de papas miren muy deliciosa este tipo de papas vamos a estarla rellenando con queso y pues con hojitas así y la más está poniendo lo que sería queso y bacon arriba muy deliciosa y aquí les comparto lo que sería un drama de la iglesia gracias por pasar y mil bendiciones a cada uno un drama de la iglesia gracias por ver el video